Dígame, dígame usted, estoy en línea contigo, opiné, dígame usted, dígame usted, dígame, dígame, dígame usted, croquen los venuas que te ponen al aire en Luna TV, dígame usted. Saludos cordialísimos a todos ustedes, nuestros amables televidentes. Hoy es lunes, estamos de nuevo juntos, como es nuestra costumbre a esta hora del día, en Dígame Usted, justo aquí en el canal de los campeones, Luna TV, canal 53, el canal de las Águilas Sibaeñas, la cadena matriz de todos los juegos de nuestro equipo campeón de República Dominicana, Águilas Sibaeñas desde el Estadio Sibao, comenzando desde el 27 de este mismo mes de octubre. Desde el 27 de octubre, cuando se cante Play Ball aquí en el Estadio Sibao, usted va a estar recibiendo la señal en HD, donde el juego se ve y suena mejor. El canal de las Águilas Sibaeñas, así que no se lo pierdan. Estamos en pelota desde el 27 de octubre, siendo el canal matriz de las Águilas Sibaeñas, el equipo campeón. Muchas informaciones distintas. Tenemos una serie de situaciones más que preocupantes. República Dominicana de cabezas. Un presidente señalado en los comprometedores papeles de Pandora, con sus capitales familiares depositados fuera de la República Dominicana en paraísos fiscales, en medio de una situación en que intenta abocarse el gobierno a una eventual reforma fiscal. ¿Cómo usted le va a decir a un país, cómo usted le va a decir a un inversionista, tanto nacional como extranjero, que invierta en República Dominicana, que mantenga sus capitales en la República Dominicana, si el presidente tiene sus capitales fuera del país, en paraísos fiscales? Pero nos va a pedir a nosotros que paguemos más impuestos en República Dominicana. Algo que por nada del mundo el pueblo va a aceptar. Que desde ahora lo vaya sabiendo y ahora mucho menos, ahora mucho menos que ni sueña el presidente Luis Abinader, que ni sueña la clase política de la República Dominicana, que vamos a aceptar una reforma fiscal contraria a la reducción sustancial de impuestos, toda vez que las cifras de República Dominicana, publicadas por el propio Banco Central, dicen que somos la economía más pujante del área. Así que si somos la economía que mejor se ha recuperado por nada del mundo, vamos entonces a aceptar que se nos impongan más impuestos. ¿Acaso está usted, amable televidente? Hoy yo vengo, oiga, por la goma. Estoy molesto, más que molesto, pero sobre todo preocupado por lo que intenta, como si fuese una componenda ya planificada, hacer el actual gobierno con República Dominicana, para llevarnos todavía más hondo que aquello a lo cual nos llevó Danilo Medina. ¿Acaso usted, amable televidente, quiero que usted se exprese, que todos se expresen libremente? ¿Realmente van ustedes a permitir, oígase parte de lo que quiere el gobierno de Luis Abinader, grabar con impuestos en la reforma fiscal? ¡Hasta la muerte! Las exequias fúdebres, los velorios, o ya sé bien, hasta para velar un muerto, quieren incluir impuestos. Entonces, ¡ajá! Como repetía el señor presidente Abinader en campaña, que aquí no había que subir impuestos, lo que había que hacer era reducir la nómina del Estado y eficientizar los cobros y no robar tanto. Entonces, óigalo bien, Danilo Medina se roba a medio país. Los gobiernos de Danilo Medina indiscutiblemente acabaron con la economía de la nación y nos endeudaron de una forma casi inaceptable. O sea, que Danilo Medina tomó dinero a nombre nuestro, se lo robaron y estamos pagando actualmente esos préstamos de Danilo Medina con nuestros impuestos. Ahora tiene el actual gobierno que tomar préstamos nuevos para pagar los préstamos y el dinero que se robó Danilo Medina dos veces. O sea, nos están haciendo pagar dos veces lo que ya se debe, óigalo bien, y lo que se robaron. Entonces, realmente, es que hay alguna manera en que nuestro gobierno piense, crea, esté convencido de que los dominicanos vamos a pagar un centavo más de impuestos mientras Danilo Medina y todos sus secuaces, exministros, directores, negociantes, los hermanos, los amigos, que el grupo de Gonzalo Castillo, que el grupo de Jean Alain Rodríguez, que el grupo de algunos generales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional se han robado y se pasean por las calles impunes sin ser ni siquiera investigados. ¿Es que realmente cree el gobierno que este pueblo va a aceptar, trancados, sentados en las casas, sin lanzarse a las calles, que se les suba un solo centavo, un solo por ciento de impuestos mientras no se devuelva hasta el último centavo que se robaron de este país? Que ni sueñen con eso, y mucho menos ahora, mucho menos ahora que se descubre que el dinero de la familia presidencial está fuera del país en paraísos fiscales mientras a nosotros se nos quiere exprimir más para pagar todavía de nuevo lo que se ha robado el gobierno de Danilo Medina y lo que se está robando en el actual gobierno que cada vez compromete más. Mira la vagabundería esta de educación. Mira las sinvergüezadas que están ocurriendo a las Fuerzas Armadas. ¿Acaso se le ha olvidado a todo el mundo el intento de privatización del hospital infantil doctor Arturo Grullón, que no lo han echado para atrás? ¿Cree realmente este gobierno que nosotros vamos a permitir una presa y una hidroeléctrica en las placetas Mata Grande y la zona de la cordillera central? Todo eso sigue adelante con el consorcio Andrade Gutiérrez equivalente a los Odebrecht del actual gobierno. No señor presidente, ya está bueno para seguir jugando al gato y al ratón que no sueñe ni siquiera con intentar una reforma fiscal hasta tanto no esté trancado tras las rejas Danilo Medina y trancados todos los que robaron su gobierno y que se devuelva hasta el último centavo robado a este país. Ni un solo centavo que no inventen con esa pendejada de la reforma fiscal y mucho menos dando el mal ejemplo de que República Dominicana hasta el presidente saca el dinero a paraísos fiscales y no confía en la economía que su propio gobierno está administrando. Así que pueden desde ahora irse olvidando de reforma fiscal. Corten las llamadas que quieran, que me llaman por el celular. Vamos a ver las líneas telefónicas, ahí están. 809-226-3353 y también pueden llamar directamente al 829-631-8822. Sigan cortando llamadas, siguen interviniendo las líneas telefónicas porque todavía así va el pueblo a molestarse más y a querer salir hablando en nuestro programa como lo van a seguir haciendo por encima de la cabeza de quien sea. A mí no me fuñan. A mí no me fuñan porque lamentablemente conmigo no pueden. ¿O me van a matar? ¿Me van a mandar a matar? Díganme usted en el aire. Aquí Luna TV, Canal 53. Héctor, ¿cómo estás? Lo está oyendo. Y viejos que se mueren los Benoit, mi familia. Es de ciento y pico que morimos. Y habla la verdad. Benoit es el único país donde el gobierno esonera combustible. A los mega millonarios. Ayuda con el subsuelo a los supuestos empresarios. Y después de ahí le permite que metan más de afuera que de lo de adentro. Este es el único país donde se hace un hospital con los préstamos para que lo pague el pueblo y luego se le regala al sector privado para que usted tenga que pagar cuando usted vaya. Ya van dos. Si no tiene seguro, se jodió. El único país en el mundo donde en una democracia el gobierno dice que usted no va a poder visitar sitio público ni nada. Y no va a parar. Oígame Héctor. Pero es que el gobierno ha matado un chile de su bolsillo. Héctor, hasta un estudiante, hasta un estudiante de derecho establece en el Tribunal Constitucional que eso es inconstitucional. Dice que la gente se está cayendo muerto y que se comprueba que es verdad. Entonces, tomaré otra medida. Pero, Benoît, aquí hemos vivido con sífilis, lepra, dengue, dengue, cáncer, chikungunya. De enfermedades contagiosas y nunca hemos dicho nada. Ni usted le ha dicho nada al pueblo. No, 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 está bien. Usted, el que tiene sífilis, diabetes, lo que tenga, usted le da un espacio. Pero eso no era negocio. Ni ha querido matarlo. Ni ha querido obligarlo. Usted le ha que vacunarse. Si no, usted no puede visitar. A usted lo va a matar. Y que fue, va impreso. Una multa. Pero eso, pero eso no era negocio para el macro sector inquestado en el gobierno. Y del respeto, Benoît. Si Benoît se quiere morir, mi amigo, lo más que yo le puedo decir, Benoît, mira, esto es mejor. Héctor, déjame. Esto es lo que yo quiero. En paz descansarás. Es tu vida, Benoît. Usted lo que no puede ir a casa ajena, a joder al otro, a molestar al otro, a pegártelo al otro. Pero es tu vida. Tú tienes derecho. Te voy a anunciar desde ahora lo que va a pasar, Héctor. Óyeme algo. Le doy 15 días. No es que yo esté de acuerdo con que la gente no se cuide, con que no respete, pero la misma policía que no pudo ni siquiera lograr que una persona se pusiera una mascarilla y que anden fumando marihuana, vapors, cigarrillos por todos lados, tirando el humazo en la calle. Esa es la policía nacional que va a hacer que se respete. Óyase bien, los restaurantes y cualquier otro tipo de sector que esté eventualmente siendo afectado por esta medida son los primeros que van a decir, eche eso para atrás porque nos va a quebrar. por más que intenten y hasta un estudiante de derecho puede probar ante el tribunal constitucional que dicha medida es inconstitucional. Óyase bien, es insostenible, eso es contrario a las leyes y contrario a nuestra constitución, aparte de que ya no estamos en estado de emergencia, en estado de excepción, que es lo que permite conculcar derechos constitucionales. Ese invento se cae solo para que lo anoten desde ahora. Dígame usted en el aire desde Cotuí mi querido amigo cómo está usted hoy, cuéntenos. Buenas tardes Carlos, ¿cómo se encuentra? Aquí viendo este país manga por hombro dice la gente hasta el Codue que es el Consejo Unificado de Iglesias Evangélicas que el país está sin rumbo o de hecho de otro modo como si no tuviésemos presidente. Qué desgracia tener yo que verme en esta situación tan vergonzosa después que soy de los responsables de haber puesto a Luis Abinadera en la presidencia. Pero esa es la realidad que estamos viviendo hoy. Lo pusimos. Mire, óigame, yo estoy mirando la mímica. Aquí en Cotuí no se está escuchando el canal. Es mímica. Yo no sé cómo es. ¿Qué telecable tienen allá? Telecable Cotuí. Telecable Cotuí. Tal vez, pero dígame algo, ¿ha sido la mañana entera o en mi programa? Telecable Cotuí. Ayer, no, desde ayer en la tarde. ¿Será que están molestando? Pero yo tengo la esperanza de que sea un problema técnico. Yo no puedo pensar que como este canal tiene una línea editorial tan responsable a favor del pueblo, yo no dudo que estén tratando de sabotear desde algunos sectores del gobierno a quienes les molesta que este sea el canal de la verdad. Para mí un sabotaje que hay. Yo, yo me la juego. Yo estoy apostando que es un problema técnico que vamos a revisar y vamos de inmediato a reportar. Bueno, yo no sé cuáles fueron los temas que usted trató, pero vamos al aire. Se lo agradezco, se lo agradezco. Fíjese una cosa aquí. Es decir, que la reforma fiscal va por encima de todo y todo a la luz pública es para perjudicar a lo que menos tenemos. ¿Y usted cree que realmente viendo el espejo de lo que pasó en Colombia y otros países que llegaron a miles los muertos para no permitir una reforma fiscal hasta tanto no se recobren los capitales robados a este país? ¿Es que usted realmente podría creer que el gobierno está convencido de que este país no va a las calles y sería peor que lo que aconteció en la poblada de 1984 si Danilo Medina no es apresado primero y todos los secuaces que se robaron medio país y todavía no han devuelto un centavo? ¿Es que realmente alguien puede creer que el país va a aguantar hasta que se le devuelva todo lo robado que le inventen con un solo chelito de reforma fiscal? Hágame el favor. Pues mire, ellos creen que sí, pero yo creo que ellos deben considerar y no aplicarle esa reforma fiscal a los que no tenemos nada. Ya lo primero que tienen que hacer es quitarle el dinero a lo que se han robado el patrimonio de nosotros a eso del gobierno pasado el barrilito y todas esas cosas o sea, todos esos exoneraciones hay que todo barrilito exoneraciones aparte de eso pero como usted le va a decir a un país que vamos a pagar más impuestos para pagar lo que se robó Danilo Medina y pagar el dinero que se está tomando prestado para cubrir todo eso mientras este no esté preso pero aparte de eso que el dinero el mega dinero del presidente y su familia estén en paraísos fiscales fuera del país hágame el favor es que realmente creen que van a poder meter una reforma fiscal que intenta hasta los velorios oiga bien que hasta los velorios tengan que pagar impuestos para pagar lo que Danilo Medina se robó y Danilo en las calles hágame el favor bueno yo creo que ellos se piensan como que uno es conejo para pagarle el dinero al faraón o sea uno trabaja y trabaja para pagar impuestos al faraón o a los faraones así mismo y quedarse limpio y quedarse limpio y estar y cada vez más consolidados le agradezco su participación en nuestro programa y vamos a ver si resolvemos esa situación pasamos desde Cotui al estado de Florida en los Estados Unidos desde donde se reporta Miguel Núñez querido hermano muy buenos días para ti como estás hoy dígame usted muy bien muchas gracias fíjate un saludo para todos los oyentes hola hola pero como es posible mira yo yo te digo yo me he quedado con la boca abierta oye tú sabes lo que es de que Leonel Fernández haciendo campaña como porque ya está preso bueno ahí se está tirando ahora el presidente Abinader el escándalo de los papeles de Pandora se durmió con Leonel se durmió con Funglode y ahora mira lo que le ha salido y tarde o temprano entenderás porque estoy hablando de Leonel en cuanto a este escándalo de papeles de Pandora sabes que si aquí hay una persona con relaciones internacionales es Leonel Fernández y hay un político y una institución con relaciones internacionales para investigar saber quién es quién es Funglode ahí que sigan abrazándose con Leonel y nombrándole gente y que sigan con todos los corruptos de esos gobiernos aplaudiéndolos y nombrándolos y mira ahora cómo le ha salido esta de los papeles de Pandora oye Abinader no va a poder salir de ahí va a quedar chamuscado aunque demuestre lo que tenga que demostrar yo oye y yo creo que el presidente es honesto es honesto lo único que lamentablemente ahora no tiene moral para decirle a los dominicanos que invirtamos en el país cuando él ha sacado su dinero y él es su familia para paraísos fiscales pero fíjate pero otra cosa él no tiene que estar haciendo préstamo con el cuarto que tiene el remando Danilo y toda esa gente que ha robado con eso él le puede coger préstamo a ellos Danilo es el niño lindo de Abinader mi querido y cada día se demuestra más ni siquiera ni siquiera está siendo investigado fíjate para terminar yo estaba pensando en las pensiones de la gente y yo siempre digo los ancianos y y y y hay hoy tiene un programa en la capital que y Puerto Mejía fue el que hizo el peaje sombra y Puerto Mejía si es cierto es cierto ay dios mío ahí anda hablando anda hablando pendejada y Puerto Mejía debería estar preso pero oye solamente con lo que se coge en el peaje en un año se pensionan a todos los ancianos del país sobre cuartos eh Miguel Miguel tú sabes tú sabes tú sabes cómo le dicen a Hipólito dentro del gobierno eh el verdad el verdadero presidente el ladrón el ladrón Hipólito Mejía gracias ay mi madre le dicen el verdadero presidente aquí me están enviando una información ay señores esto sale en N digital multimedia la página de de Nuria Piera el ex candidato presidencial del partido de la liberación dominicana PLD Gonzalo el Penco Castillo anunció que no buscará la candidatura presidencial para las próximas elecciones en el dos mil veinticuatro para así o que así sus compañeros puedan desarrollar y crecer y obtener el éxito deseado a través de un comunicado dirigido al presidente del partido Danilo Medina y el secretario Charlie Mariotti el pasado 8 de octubre eso fue el viernes manifestó su confianza en que el partido cuenta con el liderazgo y capital humano necesario para hacer aportes positivos a la nación óigase ay pero están midiendo y se dieron cuenta de que Gonzalo es un problema si no es que está preso de aquí a dos mil veinticuatro eso cambia mucho el escenario político cambia mucho 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 el escenario político pero lo que me me choca es o sea él tiene que quitarse del medio para que los otros pasen o sea que él cree que realmente tiene un voto dentro del PLD o Danilo creía que se la podía jugar con Gonzalo de nuevo porque si es tan buen candidato no tiene que retirarse lo que deberías intentarlo pero eso es bueno y que cada partido bueno pues tome las decisiones internas y aparte de todo es un derecho que le atañe de manera directa de manera constitucional y por estatutos saludos cordiales esto es dígame usted de luna tv hola arias cuídese cuídese mi hermano no se muera porque hay que pagar impuestos hasta para morirse de acuerdo a lo que quiere la presidencia de Abinader en la reforma fiscal antes de trancar a Danilo yo no sé si usted lo entiende porque yo soy muy bruto yo no lo entiendo cuando hacen reforma y dicen que no es para perjudicar el pobre pone los impuestos y el rico que tiene batata si la tiene a 10 la pone a 15 siempre va a cuadrar siempre va a la consecuencia el pobre el de abajo el rico que tiene así de 5 plátano compra una libre o dos libres de yuca pero los miles y miles de plata no se lo va a poner más caro siempre yo me he dado cuenta como dice la bachata toda la consecuencia va a nivel infeliz el macromillonario los grandes comerciantes sentados esperando me pusieron un 10% le pongo un 15% y ya cuadré eso es todo nadie hace negocios para perder eso es algo absolutamente capital y trampa legal me diga legal ahora yo le voy a decir una cosa los candidatos del PLD yo lo admiro yo lo admiro con los principios hay que tener hay que tener tremendo tupe hay que tener los cojones bien grandes los ojos ciegos mudos sordos porque señor y ellos dicen yo estoy dando consejos porque usted ve gente ahí que debía estar preso pues puede ser que aquí nunca vamos a salir de esto y aquí no hagan a los tres los tres reyes de la corrupción aquí no vamos para ninguna parte ellos son los que saben pero Arias eso tiene una parte buena y es que la ciudadanía puede ver que no han cambiado y que no tienen la intención de cambiar porque las mismas ofertas en casi totalidad salvando honrosas excepciones porque todo partido tiene gente buena y tiene gente mala no se puede ser pero 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 con eso le están haciendo saber que es lo mismo y que nada hay que buscar votando por los mismos que hundieron el país que no tienen ni siquiera la intención de arrepentirse nosotros el pueblo dominicano vamos a tener que perder miedo y reclamar a nosotros hacer justicia a nosotros porque no es verdad que un pobre ganando cinco mil pesos no va a comer y viendo estos multe millonarios con tantos millones que ya robaba el pueblo y hasta el presidente de la república con sus capitales en paraísos fiscales no confiando en el sistema financiero nacional creyendo que el pueblo se va a dejar meter una reforma fiscal mientras Danilo no esté preso y devuelve el dinero usted tiene razón hágame el favor no 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 estoy de acuerdo con eso estoy de acuerdo con eso pero no han devuelto un chele no han devuelto un chele y por lo tanto al pueblo no se lo va a poder poner el impuesto tomás pues gracias oiganlo bien esto se va a fuñir y el presidente Abinader complaciendo corruptos lo único que van a tener que hacer negociar la impunidad con la gente de Leonel Fernández y negociar la impunidad con la gente de Danilo Medina y el pueblo bien gracias dígame usted en el aire aquí Luna TV hola saludos cordiales ¿quién me habla y desde dónde? ¿cómo está eso? cuéntanos qué bueno escucharte se escucha se escucha muy mal ¿podrías marcar de nuevo? hello sí se escucha terriblemente mal ¿puedes marcar de nuevo? sí está bien sí pues se oye mal 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 de verdad no sé qué ocurre aquí dígame usted el programa que a esta hora une a toda República Dominicana por Luna TV Canal 53 adelante New Jersey Estados Unidos bueno 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 así me estaba mirando eso de los impuestos pero ¿cómo es el PRN o el presidente pretende que nosotros paguemos impuestos mientras todavía hay botellas del pasado gobierno en la cancillería y en todos esos puestos porque ellos nada más sacaron en algunos sitios tal vez uno que le atendía la puerta de una escuela vieja que ganaba 10 mil pesos pero las grandes botellas están todavía ahí y otras y las nuevas pero no se vaya no se vaya muy lejos mi querido y Macarrulla en el gobierno ¿usted cree que el pueblo va a aguantar que le suban un chele mientras mantengan a Macarrulla en el gobierno mientras mantengan al de educación acabando con el presupuesto de educación hágame el favor se escucha se escucha muy mal trate de llamar de nuevo porque está insostenible se oye mal mal de verdad trate de llamar de nuevo porque queremos que todos participen y se expresen libremente a través de nuestro programa vamos a pasar a la primera pausa comercial atención policía nacional atención comandante del comando Cibao Central general Báez Aibar atención señor presidente de la república Luis Abinader atención ministro de interior Chubasquez atención director de la policía nacional mayor general Eduardo Sánchez hace tres semanas en Jacagua mi distrito municipal comenzamos a protestar contra la delincuencia no nos han hecho caso cuando esté de regreso vengo muy molesto muy duro porque parece que molestos porque estamos protestando y exigiendo que se enfrente a la delincuencia en Jacagua se han multiplicado y la policía ha dado la espalda no tenemos respuestas y al día de hoy hasta al papá de la vice síndica de la vice alcalde de Jacagua lo asesinaron en Jacagua y anoche acabaron de nuevo en la finca de nosotros robando y la policía bien gracias rascándose aquello cuando estemos de regreso tengo un emplazamiento formal al comando cibado central de la policía nacional al destacamento policial de los salados al destacamento policial de Jacagua al presidente al director de la policía nacional y al ministro de interior van a dejar que nos maten a todos caramba partida de ineptos imbéciles y sinvergüenzas esto es dígame usted en luna tv canal 53 recordando a todos ustedes que en gurabo en gurabo aquí en santiago está fausto picaderas fausto picaderas ofrece delicias para toda ocasión con servicio a domicilio para que puedan tener lo mejor de lo mejor en sus momentos de celebración o simplemente cuando tengan deseo de comer algo bueno fausto picaderas no lo olvide servicio a domicilio llamando al teléfono 809 671 1634 repito el número que ahí está en pantalla 809 671 1634 de fausto picaderas y para la construcción con materiales aligerados atención contratistas atención maestros de la construcción instaladores de setos de chic rock instaladores de plafón lo mejor a nivel de materiales de construcción aligerados está en chic rock del cibao el novedoso sistema de que solamente pagan material instalado y los desperdicios los asume chic rock del cibao solamente pueden encontrarlo en dicha empresa chic rock del cibao está en el teléfono 809 582 8100 no lo olvide chic rock del cibao materiales aligerados para la construcción en santiago para todo el país en el 809 582 8100 a ustedes les invito a permanecer en sintonía con nosotros los dos números telefónicos disponibles para que sigan expresándose libremente cuando estemos de regreso señores aquí siempre hay más así que no se marchen dígame 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 estoy en línea contigo opine dígame usted dígame dígame dígame